Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Si, me acabo de levantar, son las 10 Me puse a la alarma porque ayer por la noche Sobre las 2 de la mañana o así me dio por comprar una cosa Entonces, no podía hacer el pedido online y tal Y había un número de Whatsapp Y dije, pues voy a contactarles por Whatsapp Total que me contestaron a las 2 de la mañana Y dije, vale, pues quiero una de estas Y me dice, vale, dime tu dirección Les di la dirección por Whatsapp Les pasé la ubicación Y me dicen, ¿a qué hora? Les digo, pues de 10 a 12 Digo, así, ¿sabes? Puedo ir a entrenar ¿Sabes? Si, contra antes venga, antes voy a entrenar Pero entonces, de 10 a 12 Digo, bueno, pues a las malas Me toca hacer 3 horas de bici O sea, espero que me llegue Más cerca de las 10 y cuarto Me llegue que me hace que a las 10 Que más cerca de las 12 Porque tengo que hacer las 3 horas de bici Entonces, pues estamos aquí esperando ahora Voy a desayunar Voy a ponerme a hacer las misiones de Animal Crossing Y a esperar Pues iré leyendo mientras o lo que sea Pero bueno, eso Que buenos días El último día duro Vamos a ver que vemos Que hacemos Creo que Si me viniera pronto Creo que en 45 minutos O sea, a las 11 Creo que empiezo partidos de pádel Entonces, bueno Podría estar entretenido viendo pádel Pero Let's see Vale, pues ahora sí Ya está, ya he llegado a casa Están jugando las chicas en World Padel Tour Así que nos vamos Pues qué calor Nos vamos a la bici Y luego hay que estirar el panillo o algo Porque ya están ahí Y mañana toca la guerra buena Ahora 3 horas de bici Que digo mañana Pero hoy cuidado también Dios, estos están empapados Están regando Es la primera vez que lo veo así lleno de agua Y nada Vamos para el gym 3 horas de bici Mientras vemos pádel Yo creo que Vamos a poderlo cubrir todo con pádel Si no Gran parte Y luego pues ya vemos que hacemos Y ponemos pues lo de Ibai de ayer Prevelada del año En entrevista y demás Están todos ya En Barcelona Y Y si no Pues me pongo música O lo que sea Que ya quedará menos Así que nada Vamos Vamos a por ello El campanario Se escucha Estamos viendo Se me ha reiniciado esto Porque a mí y unos compañeros Estábamos jugando al ping pong Y he tenido que mover la bici Porque claro Yo apoyo el ordenador Apoyo el ordenador En la mesa de ping pong Entonces cuando se me ha ido Tengo que mover todo Tengo que quitar la bici Porque claro Ahora el ping pong Necesita espacio también Y llevaba 70 minutos Se me ha reiniciado Así que De los 150 Pues menos 70 Pues faltan 80 minutos Entonces nada Cuando haga 80 minutos Pues me pare Y ya está Si estamos a 80 Pues tiene 50 Pues ya he pesado la mitad ¿No? No No he pesado la mitad 90 Son 180 Son 180 Son 180 Y llevaba 70 Son 180 3 horas Tío Obviamente no llevo la mitad Son 90 Son 180 Calla Pues 70 hasta 180 Pues 110 2 Horita 50 Me queda todavía 2 horas Solo queda la última gente Hostia vaya partidazo Están cuando En semifinales 6-1 Han ganado los que no querían que ganara Luego han ganado 6-1 Los que querían ganara 1-6-6-1 Pero no parte más raro Tercer set Gente Eso significa que me queda Una hora aquí Otro set Que se puede ir perfectamente A media hora O un poquito más Con lo cual bien Porque yo para estar entretenido En la bici Me va a quedar impintado Entonces Aquí seguimos Viendo este World Padel Tour Vaya a la bici Y Y bien 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 Contento Solo queda una horita ya Así que Vamos a por ello Gente Tres Horacas Aquí con la bicha Que ganas Tengo de pillar la dragona Y lo bueno Es que se me han hecho Menas Primero porque estaba Viendo World Padel Tour También Y segundo porque han venido Compañeros Que me están jugando Aquí en la mesa Como digo Tengo el ordenador puesto aquí Y lo tengo que mover Y demás Pero Eso Se me ha hecho bastante Ay Espérate Que doblado el pie Y me ha hecho una rampa En los dedos Ay Que Eso Potación Como decía la canción Potación Total Que se me va la huella Que se me ha hecho Bastante menos O sea Bien Porque hemos estado Tres horas Y nada Vamos a hacer No sé comer Pasta Y por la noche Voy a hacer O pollo No Voy a hacer Hoy Abóndigas Con Con patatas Viendo la velada Del año Va a estar reaccionando En Twitch Viene la velada Del año Me pierdo El primer combate O sea Me pierdo La alfombra roja Y los dos primeros conciertos Y el primer combate Entonces Porque es Alfombra roja Concierto Combate Concierto Yo llego Y yo llego Justo Para el De Ari Con Parcetamor Pero En ese No voy a estar Reaccionando Porque Estaré De camino Con el coche Llegando a casa Entonces Supongo que los más altos Llegan Bueno Tengo que mirar Cuanto duran Más o menos Y entonces Llegaré a casa Para el siguiente Concierto Y a partir de ahí Ya pues Hasta el final De la noche Ya os digo Cuando veáis Este vídeo Ya habrán Hecho directo En Twitch Y demás Igual os pongo Algún trozo De las reacciones Dependiendo de la hora Pero bueno Eso que vamos a estar Viendo la velada Del año 2 Que tengo muchas ganas Lejos A casi 5.000 kilómetros Lástima Porque yo vivo Bastante cerca De donde lo hacen Y seguramente Hubiera estado hoy allí Porque habría ido Como loco Seguro Habían entradas Pues eso Voy a ver si voy a comer Descansamos un poquito Y nada A trabajar 3 horitas Y a por la velada Del año Vamos Me lo puedo creer Gente Mira ¿Ves que está saliendo humo ¿No? Estaba cocinando Y Se me acaba De acabar El butano Y me queda una semana No voy a pedir Más butano Y acabo de echar O sea He hecho los macarrones Y hace Me cago en la puta Qué putada Voy a ver si alguien Me deja a su casa Para cocinar O algo Estoy flipando Si gente Llegó justo Para la velada del año Para el combate Que quiero en casa Me pongo en Twitch En directo También a comentarlo Si Luzu Vamos por favor Que gane Por favor Así que nada Voy a poner aquí en directo Y a tope Gente A tope He llegado a casa A tiempo He visto combate de Ari También He visto combate de Ari Parece tabor Brutal Ari O sea Quiere locos Gente O sea Me voy a quitar los zapatos Y a tope Gente 12 de la noche Se ha terminado la velada del año Joder Qué guay Y qué pena Luzu se ha tenido que retirar Por lesión Pero toda mi porra La he aceptado Menos el combate De Luzu Por el tema de la versión O sea Kao técnico Pero todo lo demás Lo he aceptado Así que Bastante sorprendido Para ver a todos Que no tenía Controlados mucho Pero Y súper guay O sea Un evento Como haya tres Yo tengo que estar ahí O sea Una maravilla Un espectáculo Desde aquí lo lanzo también Rubius O Auronplay Si alguno se atreve a pelear conmigo Estoy tomado Estoy preparando un Iron Man En 45 días O sea Gente Imaginaos lo loco que estoy Si os atreveis a pelear conmigo Aquí estoy Yo Ahí lo dejo No No O sea Es broma Pero si quieren No es broma Ibai Existo Estoy aquí No solo existo Sino que creo contenido Una cosa Bueno Crearlo Lo creo Que se consuma Como dice Jagger Total Espectáculo De velada O sea Espectáculo Una maravilla de evento Que guay Y nada Pues ya restando gente Cinco días de trabajo Que me quedan Mañana Además El último día de trabajo Duro de entreno Van a ser más de dos horas Corriendo 25 kilómetros Y ya veremos Ya veremos Mañana Mañana Cuidado Mañana un día Intensito Así que Me voy a Editar el vídeo Y me voy a dormir ya Y mañana con más Así que suscríbete Por este conocido Aquí si todavía no has hecho Mírate a alguno De estos dos vídeos Gente Seguimos preparando Aquí el Iron Man Estáis viendo Todo el proceso Hasta el final Y luego la prueba A ver que sale Hasta mañana gente